Mi Mica Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto Que te fueras sin decir adónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor No solo de pan y del hombre digno de sus sentidos Solo de errores que aprendí, yo sé que destruyó mi corazón Mejor te guardas todo, ves otro perro con ese aguas Eso es otra vez, eso es otra vez Eso es otra vez, eso es otra vez Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los solos Que entreguen peras Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas Ay, amor, perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor No solo de pan y del hombre digno de sus sentidos Vivo yo Solo de errores que aprendí, yo sé que destruyó mi corazón Mejor te guardas todo, ves otro perro con ese aguas Y nos decimos adiós No te bajes, no te bajes Oye, negrito mía, no te rajes De lunes a viernes tienes, mi amor Déjame el sábado, a mí que es mejor Viene mi negra, no me castigues más Porque allá afuera, sin ti no tengo paz Solo soy un hombre arrepentido Y como el ave que vuelve ha subido Yo sé que no he sido un santo Y es que me estoy hecho de cartón No solo de pan y del hombre digno de sus sentidos Vivo yo Solo de errores que aprendí, yo sé que destruyó mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura salvada, me amaba tanto que sea así Y sigo llorando, perdón Ya, ya me voy a llorar por ti Yo sé que me voy a llorar por ti